Es la Angelina, su compa Aron González, tirando el humo, hit that shit player Tirando el humo, dando el rola y me verás Paseando noche, vi las llantas, hoy en quemar Una buena rola que retumba lo que da Tranquilo y sereno, el muchachón siempre va a andar Con los años que tengo, metas me han de sobrar La mente en las dobes, también me gusta volar Si le he batallado, pero la vida te da Vuelta a seguir en donde hoy me he de encontrar Ahora la cosa cambió, los factos desaparecí Gracias hoy nada me faltó, del barrio yo pude salir Esto yo se los cuento pa' que vean que todo es posible No estoy enredado pero tengo el respeto Y en cuestión nunca le siempre soy muy discreto Trabajé bastante pa' llegar en donde estoy Y siempre cuando hay chance a mis gustos me los doy Con los camaradas yo si me la paso bien En que he estado pero al tanto siempre están así Que no falta una damita para disfrutar Eso se los digo pero no hay que hablar de más Me despido tranquilo, no aquí siempre estaré el millón La campana me dispara, no se confunda, no hay que hablar El que no arriesga nunca gana y eso siempre está conmigo No hay que hablar de más